Bien, el señor se presentó a hacer un planitaje antropológico para la defensa de los inquietados José Bonuche y María de Marín. En este sentido, el planitaje se basa en demostrar el proceso, un poco la trayectoria de estas personas de la teoría antropológica, basado en una perspectiva de investigación ética de la teoría antropológica, de poder mostrar un poco cómo las personas en su vida, en su trayectoria, van conjugando una serie de factores que hacen tomar ciertas determinaciones, ciertos caminos, fundamentalmente el aspecto de la identidad en este caso. En ese sentido, el trabajo se basó en varias entrevistas a tantos diputados mismos, cuando habían sus familiares y otras personas y otras autoridades del pueblo mapuche, para hacer una configuración y desde una perspectiva propia del pueblo mapuche, generar, digamos, argumentos que puedan dar explicaciones a los inquietamientos antropológicos, del plano social, del plano socio-político, del plano físico de los sujetos, del plano psicológico y del plano espiritual. El pueblo mapuche es un pueblo como muchos pueblos indígenas en el mundo, que tiene una visión bastante complementaria de la sociedad y del hombre, de las personas. No hay una economización, sino hay una integralidad en la perspectiva de cómo la persona conforma su identidad. En este caso, nosotros hicimos uso del tema del recurso, del tema de la identidad. La historia histórica del sujeto, en este caso, como ellos, de su infancia, por ejemplo, abandonaron su territorio donde vivían para irse a vivir con su familia a espacios urbanos. En situaciones de marginalidad, fundamentalmente, perdieron su vinculación con su territorio. En el caso, un diputado viejo a Concepción, desarrolló su infancia en Concepción y su estudio, incluso su estudio universitario. Pero en este proceso hay todo un tema de relacionamiento con familiares, con historias locales, con historias familiares, que dan cuenta, en un momento determinado de la vida, de poder buscar su identidad como persona. ¿Quién es sobre ellos? ¿De dónde tienen? ¿Por qué están? ¿Dónde están? ¿Cuál es su rol dentro de esta sociedad? ¿Y cuál es su rol dentro de esta otra sociedad? Se dan cuenta de una conciencia, que pertenecen a otro grupo, que tienen otra cualidad, que tienen otra forma de pensar, otra forma de hablar, otro lenguaje, que tienen otro comportamiento, otra espiritualidad, otra concepción de persona, que se genera entonces un proceso de un vacío, un proceso de conflicto interno de estas personas. Y eso hace que empiecen a buscar distintos elementos que los una y los reconstruya como un sujeto que pertenece a una trayectoria distinta. En este sentido hay muchos elementos que van jugando, como en el caso de la historia misma y la historia entendida, no solamente académico que es precisamente texto, sino también la historia entendida como elemento de transmisión de la oralidad. En este caso, el tema de transmisión de sus abuelos, de sus ancestros, de sus familiares. Y eso empieza a generar todo un grado de conciencia y también el grado de despojo, de discriminación, de enajenación a las cuales han sido víctimas como pueblos, como familias. La mayoría de los jóvenes son personas que no tienen territorio, han sido despojados a su territorio, producto de un proceso de enajenación, ya que hay distintos factores de juego que están entre la sociedad chilena y la sociedad norte. Es una historia conocida, no solamente a nivel local, relevada por estudiosos a nivel nacional, sino también a nivel internacional dentro del continente e incluso de Europa y otros continentes que han afectado esta relación, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, en la relación de los pueblos, Estado-Nación, como se han configurado en relación con los pueblos indígenas preexistentes. En este sentido, las personas, los pueblos imputados, empiezan a tener también una relación más profunda en el plano también de la espiritualidad. En este caso, con Ronco, con Machi, con personas que tienen una mirada ontológica de la cultura, mucho más profunda. Y ellos comienzan a tener una inquietud de poder aprender de ello, reaprender la lengua, reaprender el rol espiritual, reaprender el sentido de ser Mapuche. Y en este tema, los Machi, o las Machi en este caso, con los cuales han estado trabajando, uno de los imputados, por ejemplo, ha asumido un rol de Curiche, que es un rol de ayudante de la Machi en los roles más importantes, por ejemplo, de sanación, y en el tema también de rituales colectivos, como es el caso del Miliatún. Un pequeño acápice suena que señalar que los Machi en nuestro pueblo son personas que ejecutan roles de distinto grado de importancia, fundamentalmente en el ámbito de la sanación y la medicina Mapuche. Y por otro lado, en el tema de la ritualidad, que tiene que ver con los Miliatún, fundamentalmente. En el tema de sanación, en el tema de aplicar o ejercer la medicina Mapuche, aquí gran parte de las personas que acuden a las Machi no son solamente Mapuche, sino también en su gran mayoría son personas no Mapuche, que van a buscar mejoría a sus distintos problemas, tanto de salud biológica, psíquica o ejecutora. Ciembra paréntesis, y estas personas entonces han entrado en esta dinámica de ayudar y de conocer y con las finales de aprender a hacer casos de cultura. Y en ese sentido, también el otro diputado, el presidente de la Universidad de Madrid, ha trabajado como quellu. Quellu es un término que aduce a un proceso de ayudantía, colaboración, entre las personas que hacen en este tipo de trabajo. Cabe también destacar que en la actualidad la cultura nuestra, en algunos territorios más que en otros, está en un fuerte proceso de recaimiento. Entonces es muy difícil que los machis, por ejemplo, hoy en día tengan queyo, tengan curiche o tengan personas que estén asumiendo roles que son relevantes para el ejercicio de su función. Producto de un proceso de colonización, producto de un proceso de escolarización, producto de un tema estructural en donde el mundo indígena, el mundo mapuche, la manifestación cultural del mundo mapuche no tiene cabida dentro de esta sociedad. Y eso ha hecho un proceso de pérdida de lengua, un pérdido violenta de conocimientos culturales, espirituales, de medicina y un sinfín de otros temas que han llevado, que están llevando al pueblo mapuche en una crisis bastante dura. Y eso, hay documentos, pruebas, textos, investigaciones que dan cuenta, y hoy también la propia gente mapuche en su reflexión de, es cosa de hacer un análisis de cuántas personas jóvenes hablan la lengua hoy en día. Son muy pocos, la pérdida ha sido violenta. En ese sentido, estas pérdidas también lo llevamos ahora al plano de la territorialidad. Desde el punto de vista mapuche existe una concepción de territorio que escapa, obviamente, y está muy lejos de lo que se relaciona o de lo que se conoce con la propiedad privada. La concepción de territorio mapuche tiene que ver con elementos vivos. La concepción también, ahí pasa por la concepción de vida, que es la concepción de monien, que nosotros las personas, también no hay una visión antropocéntrica de sujetos, sino hay una visión de vida integral, que las personas son una parte más de una cadena de vida animal, vegetal, mineral, espiritual, cósmica y obviamente también de personas humanas. En ese ámbito, en esa concepción, hay una parte donde se funde la connotación humana con la connotación animal y la connotación vegetal. Por lo tanto, los cerros pasan a ser seres vivos, seres vivos. Los manantiales, los ríos, las aguas son seres vivos. Y además de eso, toda esta territorialidad, todo este mundo, este cosmos, que hay acá, tiene una otra dimensión que es inmaterial, que es la dimensión digital. En este caso me refiero por ejemplo a los miembros, que son los dueños de los espacios, de los manantiales, de los ríos, de los cerros, de las cortezas, de las aguas, de los animales, de las aves. Entonces cuando se hace un ritual y cuando hay la transmisión de conocimiento mapuche, hace a los jóvenes que todo esto es una integralidad. Por lo tanto, el ritual, por ejemplo, que los machos realizan es un diálogo con la naturaleza, con los elementos vivos que están allí. Y en ese sentido no hay una visión ilimitada o de límites, hay una visión de integralidad de territorio amplio. Y ahí tenemos categorías como Love Mapu, categorías como Rewe, como Medi-Rewe, Quechu-Rewe, Aya-Rewe, que refieren a concepciones bastante extensas de territorio donde no existen los límites. Además, la concepción del límite mapuche es un concepto bastante distinto y opuesto a cómo se conoce entre el mundo occidental. El límite es un corte, nosotros lo entendemos como un corte, como una delimitación física. Pero para la sociedad mapuche, el cháumel, que es un concepto mapuche, es la unión. Por lo tanto, el poroso, no existe, no hay un corte, hay una continuidad. En ese sentido también, este proceso de recuperación de identidad, recuperación espiritual, de conocimiento, también pasa por una reconstrucción y una recuperación de las dimensiones territoriales y de las categorías propias de la construcción antigua que los mapuche aún sostienen. La cultura mapuche está absolutamente viva, fundamentalmente que los depositarios como son los machi, los loncos, los nempín, que son autoridades que aún han previvido en distintas condiciones. Y a pesar de todo este proceso de enajenación que ha existido y de fuerte colonización, en la actualidad existen grupos y personas y familias y territorios donde esto está permanentemente en reconstrucción. Y ahí los jóvenes han tomado también una vertiente de formación en esta parte, donde puedan entender y también cómo recrear el modelo de vida mapuche, el mapuche monien que le decimos nosotros.